Movimiento Alterado, el especial en Regional Music Television. Continuamos. A toda la gente que ha apoyado esta ocasión, muchas gracias. El anexo en éxito. Lo nuestro siempre será una locura, ¿acaso crees soporto tu tortura? Me tiras, me levantas, me usas y me engañas sin tenerme compasión. No pienses que seré siempre tu esclavo, ni creas cuando digan que te amo. Pues es un pasatiempo, aunque estamos contentos y fingimos emoción. Si yo viviera en tu mente, haría lo que fuera por tenerte. Ya no sería un rufián, sería un decente por llamar tu atención. Si decidieras quererme, me harías en el mundo el más sonriente. Sería tu amante, tu confidente, y entraría en tu corazón. Primero entré de secre con La Guasaveña, y pues siempre con la ilusión de querer cantar, de perseguir el sueño, que por cierto es difícil, pero es de consistencia, ¿no? Algo que también mucha gente me lo ha dicho. Primera vez que conocí a los cuates, fue una vez que andaba con La Guasaveña. Bueno, de hecho llevé al Enricón, al trompetista de La Guasaveña, a uno de ellos, a grabar con los cuates, siempre grababa con ellos. Y él me presentó y les dijo a los muchachos, ¡Ey, este plebe es ayudante de nosotros! Y lo que quieran ustedes, está a la orden. ¡Ah, mujeres! ¡Arriba las mujeres, mamacitas! No pienses que seré siempre tu esclavo, ni creas cuando digan que te amo, pues es un pasatiempo en que estamos contentos y fingimos emoción. Si yo viviera en tu mente, haría lo que fuera por tenerte, ya no sería un rufián, sería un decente, por llamar tu atención. Si decidieras quererme, me harías en el mundo el más sonriente, sería tu amante, tu confidente, y entraría en tu corazón. Sí, fíjate que estudié la carrera de comunicación, no ejerzo mi carrera, pero me divertí mucho. Una anécdota, pues yo no quería estudiar, la verdad, pero sabía que no quería ser otro más, otro del montón, como dices tú, que esta música es considerada de puros muchachos o de puros cantantes que no tienen estudios, y gracias a Dios, pues sí, sí, tuve mis estudios. Si yo viviera en tu mente, haría lo que fuera por tenerte, ya no sería un rufián, sería un decente, por llamar tu atención. Si decidieras quererme, me harías en el mundo el más sonriente, sería tu amante, tu confidente, y entraría en tu corazón. ¡Buenas noches, Santiago! ¡Muchas gracias, buenas noches! ¿Qué tal? Yo soy su compa Óscar García, y les recuerdo que compren las botas Wild West, también, perrona, bien machín, y ahí estamos como hueso con Wild West. Ah, bueno, nos formamos hace tres años, fue algo que de repente yo y mi compa Danielito, que está por ahí, un tal canico, no, por allá anda con una plebe perdido, pero, saludos al compa Daniel Carrillo, este, de un día para otro, me dijo, compa Edgar, mi papá está armando un grupo, y de repente, aquí conocí al señor este. ¿Por qué Bucanas? Es que Bucanas es un whisky que toda la gente le encanta, le gusta tomar, y, pues, decidimos hacer algo como Bucanas de Culiacán, traer corridos originales. Así es mi compa, los prometidos de ahora, un saludo para el compa Chungo, para la Bucanita, la reina alterada, el compa Neto, y el cachorro, y a todas las clicas de PowerMusic.com, me dicen maniaco, enfermo y enfermo, estoy en la mente, no me hable más, siendo panchos que los destrozo en caliente, mi cuerno me mira y tiembla, presiono inmediatamente. Yo me considero loco con mentalidad violenta, la enfermedad en mis venas hace mi men, de dar vueltas me activo y voy a remango, ¡arremango, compa! Y aparece gente muerta. De copa, copa, del diablo, me he heredado su poder, te masacrará el que quiera, a mi dos y por haber, levanto, torturo y mato, me gusta verlos caer. Y ahí le voy a compa Gaby, y ese le gana viejón, al compa Jerry, y ahí te va Chaparrita. Si se la sabe, cántela conmigo, cántela conmigo. La sangre escurre en mis manos cuando hago demollaciones, quemaduras esto, efectivo, el número uno señores, tengo al convoy bien activo por la muerte, comandado siguiendo la caravana de Moñocent, vencerados diabólicos, inmortales, asesino de alto grado. El valor te da poder, el poder te da riqueza, que suman una gran fuerza, por eso viviré activo, despedazando cabezas. ¿Qué dice el compa Jaime? ¿Cómo le dijo el Daniel? ¿Apá, qué le dijo? Dijo, apá dice, tengo, ahí está un cantante, que canta bien, y que no sé qué. ¿De veras? Ah, pues trártelo, pero sí, apá, pero hay un problema, es que está encerrado, va a salir como en tres meses, y lo esperamos tres meses, dice. Fue un tiempo en que yo tuve la oportunidad de sentarme y componer, componer varias rolas, y de veras pensar en mi futuro y pensar en lo que yo quería hacer. 21. El coño, ok, ya está. ¡Vámonos! Si me miras armado y por carros escoltado, que no te dé miedo si por tu casa ha pasado, no es que quiera levantarte a la fuerza o quiera torturarte, amarrarte sin pena. o a mí me gusta y hace tiempo, lo sabe, y no es capricho, tampoco delito, si trabajo prohibido, gatillero, pistolero, eso no quiere decir que mi amor no sea sincero. si no me haces caso, no te vienes conmigo, voy a secuestrarte, voy a besarte, voy a utilizar mis labios, voy a besarte, todita chiquilla, y ser almilla, triple granada, las cambiaré por caricia, cuchi pechera, por besos en tu cuello, estoy seguro que te gustará después de hacer el amor. El grito de las mujeres nunca me olvidarán. Y estos son los bucanas, sí señor. Un saludo para la raza de Culiacán, Michoacán, Zacatecas, Durango. Tú a mí me gustas y hace tiempo lo sabes y no es capricho, tampoco delito, si trabajo prohibido, gatillero, pistolero, eso no quiere decir que mi amor no sea sincero. Si no me haces caso, no te vienes conmigo, voy a secuestrarte, voy a besarte, voy a utilizar mis labios, voy a besarte, todita chiquilla, y ser almilla, granada, rifle, las cambiaré por caricia, pechera y cuchillo, por besos en tu cuello, estoy seguro que te gustará, después de hacer el amor, nunca me olvidarán. Ahí que doy, un aplauso para las muchachonas, ese grito. La mera neta, yo le agradezco a Twins Culiacán, Adolfo, Yomar Valenzuela y a toda la gente. A todo el equipo de Twins Surprises. A toda la plebada desmadrosa, a todos esos compas que le gusta tomar bucanes, que le gusta fumar, que andan con la lavadita allá en la esquina, a toda esa gente chacalosa, la mera neta, se la debemos a ellos y a esta onda movimiento alterado. El movimiento alterado. En los especiales de Real Music Television. ¡Ay, que doy, Juan! ¡Sucorrido!